Aquí es la casa de ustedes, la actriz mexicana abre las puertas de su hogar para mostrarnos la impactante cocina que ella misma diseñó, pasen a conocerla, a sus 81 años doña Carmen Salinas está más vigente que nunca y gracias a la magia de las redes nos ha permitido descubrir el interior de su enorme cocina en su casona de Ciudad de México, yo diseñé mi cocina, la campana de la estufa es profesional asegura la actriz nacida en Coahuila quien decoró el espacio con bonitas ollas de cobre mexicanas, doña Carmen está muy orgullosa de su enorme nevera metálica de puertas tipo francés y cuatro cajones congeladores, aquí están las carnes, pescados, camarón, el salmón, hasta tamales hay aquí, expresó al mostrar cómo funciona el cajón inferior que le permite organizar las carnes y guardarlas por separado, la nevera de la actriz es un verdadero ejemplo de orden, limpieza y de cómo almacenar los sobraditos de comida, ella es Estela, tiene 27 años trabajando conmigo, no me gustan los uniformes de las empleadas, ella se viste como quiere, asegura doña Carmen quien presentó a su empleada fiel en su canal de youtube, tengo a San Ramoncito aquí para que nos libre de las malas lenguas y envidias para que le ponga un candado en la boca a todos nuestros enemigos, exclama la doña al mostrar este altar a la virgen de Guadalupe y a los arcángeles, por cierto que doña Carmen es sumamente consciente del medio ambiente y al mostrar su espacio subraya la importancia de llevar nuestras propias bolsas al súper, cuidar el agua, barrer la acera y no tirar basura en las calles, entre su extensa colección de vajillas de distintos estados mexicanos y cucharas de plata antiguas, doña Carmen también guarda retratos muy especiales de su familia, que bellos tesoros.